lucha libre entre nosotros estamos en la presentación oficial esta primer contienda y aquí arrancamos toluca contra citacuaro a una sola caída sin límite de tiempo por el bando toluqueño el campeón welter de toluca pequeño marido y complementa la tercia toluqueña por el bando de citacuaro representando a la arena monarca 2.0 y complementa la tercia michoacana con toda la sensualidad de esta región con ustedes mis coni que viene ella viene en busca del novio toluqueño ahí que se apunten las primeras las filas el pingüino comenzamos a una sola caída ahí está amigos de lucha libre entre nosotros sean bienvenidos los repetimos la más cordial de las bienvenidas este viernes de lucha libre volvemos tenemos un ambientazo en el gimnasio halcón galáctico arrancamos vamos a dar inicio vamos a dar inicio agradecemos a todos los que nos han seguido a todos los que están aquí presentes la próxima en 15 días más bien estaremos dándonos cita en el domo cina para la gran función de triple a el regreso del cibernético no se lo pierdan les damos las gracias de parte también de la gente de lucha libre el pm y todos los que hacemos posible esta función ahí ingresó espíritu de la muerte haciendo el relevo iba a ingresar en contra del último latino pero ya se salió ahora si venía estrella 3000 rehúye una vez más espíritu de la muerte en este momento ahí viene princesa mía esta jovencita que nos ha demostrado que en citácuaro se dan los buenos y las buenas luchadoras y que decir de miscanti que también ha venido a revolucionar el género exótico en citácuaro michoacán ahí vemos al último latino discutiendo con el público se va a abrir acciones el último latino en contra de la princesa ahí vemos este mano a mano para calentar la luna la toma de referi de esta manera por parte de la joven michoacana dejando tendido al último latino la gente pide otra y se queja ya se quitó la tapa se quitó la máscara el último latino la máscara que usa únicamente para la la presentación ahora sí vamos a ver el último latino que ahí se agacha que hace la toma hacia princesa mía se lo llevó con el enganche lo dejó en malas condiciones vamos a ver si se recupera el último latino dice que ya van dos que que reconvenga a la gladiadora técnica bueno son técnicos contra técnicos esta contienda pero alguien va a tener que llevar por la ruta ruda esta contienda princesa enfrentándose a un hombre de mayor tonelaje estatura pues es un poco parecida viene a tomar vuelo la princesa rebote en cuerdas y simple y sencillamente deja ir a pose para llevarse el aplauso del respetable que se ha dado cita y está haciendo una gran entrada este viernes en el gimnasio halcón galáctico el que va a recibir el relevo ahora por el bando toluqueño y se estrella 3000 y se lleva el apoyo del público se molesta el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu de la muerte la gente le grita suegro 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 vamos a ver esta contienda parece muy interesante la experiencia en contra de la juventud vamos a ver de que cuero sale no mas correas si va a imponer la experiencia o se va a imponer o a dar la sorpresa el lado de la juventud la estrella 3000 está esperando que se decida el luchador michoacano a ir a la toma de referee que ya está llevándose a cabo ahora el abrazo por parte de Eloy fundado en este equipo de color azul con vivos en plata se lo llevó y dejó derribado se limpia las manos en tono burlón el experimentado luchador el rebote en cuerdas a donde se la lleva estrella 3000 ahora con el golpe de taco rebote en cuerdas de nuevo no logra hacer el rebote en cuerdas se lo llevó de esta manera con ese enganche dejando de nuevo en malas condiciones al espíritu de la muerte ya lo hemos visto en repetidas ocasiones aquí en la ciudad de toluca se lo lleva con este enganche intentaba realizar ahí ahora si una corbata con esas tijeras y que va a ser se lo va a llevar con ese reguilete intentaba hacer una quebradora pero termina enganchando de buena manera la patada al estilo victor resenis latin lover el nuevo director de talento de triple a o algún cargo creativo es el que tiene ahí latin que está de vuelta en la lucha libre y esperemos que sea para bien entregar el relevo ahora estrella 3000 se va a enfrentar miss candy en contra y el pequeño marino vamos a ver qué es lo que van a realizar estos dos gladiadores se van a medir frente a frente ahí se mete con la gente que se ha dado cita en este recinto luchístico ya tradicional miss candy que no le parece que le estén gritando pues también parece que siempre lleva la la el apoyo de la gente de su lado ahí vamos a pingüino también más bien referí que perdió hace un par de funciones hace una función más bien la función anterior la cabellera la movida por parte de miss candy ahí lo toma pequeño marino lo va a llevar ya en roscó a los dos grados todo lo que ellos se los llevó de esta manera y ahora el golpe del último latino el grito de miss candy equivocación por parte del bando toluqueña y toma la batuta y la rienda de la contienda este que el miss candy ya besó al último latino el beso de la muerte y dejó tendido al último latino quiere más mis candy pero rehúye el hombre hoy enfundado en el equipo azul con blanco y vivos en amarillo pero ya ya va a estar pues maldita esta máscara del último latino no se la va a volver a poner nunca más en su carrera ahora vamos a ver al último latino que ingresa de nuevo a las acciones en contra de la gladiadora citacuarense en contra de la michoacana y el último latino se lo llevó de esta manera rebote en cuerdas doble por parte de los dos grados de todo el enganche por parte de la gladiadora de citacuaro la patada del pequeño marino a ver de nuevo la equivocación ahora por parte del último latino vienen de nuevo los dos y otra vez provoca que se equivoque en la gladiadora michoacana se lo va a llevar aplica las tijeras al pequeño marino venía con el azotón estrella 3000 no conectó se va con el golpe de taco la gladiadora la joven gladiadora y ahora viene estrella 3000 que se la lleva con esa patada al estómago que es lo que va a hacer este hombre es ahí el castigo ahí está castigando también el pequeño marino el raquetazo por parte del hombre de negro con vivos en amarillo y rojo está comenzando a dominar toluca la lucha y ya están subiendo a los michoacanos al cuadrilátero están jalando las greñas a miscande de aquel lado ya están arriba la cachotada por parte de estrella 3000 también la mordida del último latino y una más una más por parte del último latino castiga el brazo de princesa mía aprieta aprietan estrella 3000 y último latino ya sueltan a la gladiadora que hoy viene totalmente de blanco con las rodilleras en negro y ese top en color guillinda más o menos son los colores que viste la patada doble por parte de estrella 3000 y pequeño marino que completa la obra aplicándole la misma dosis a miscande dominan los de toluca dominan los de casa no se den terreno y ya está una patada más por parte de este que es estrella 3000 la patada y en la frontera del foul y el pingüino buscando mariposas buscando moscas por otro lado el castigo sobre las cuerdas para la joven gladiadora michoacana ahí lo va a llevar en rebote en cuerdas no se lo van a llevar va a ir a las alturas el pequeño marino con esta periquera el castigo limpiando la casa el bando toluqueño dejando en muy malas condiciones a la gladiadora michoacana y ahora va para arriba a esta que es miscande van a aplicar la misma dosis ahora el michoacano va para arriba de esta manera ahora sí el castigo del último latino que es lo que van a hacer se lo van a llevar no ya se quitó el cinturón el pequeño marino le mojó la espalda todavía ahí está el castigo fue muy suave fue muy suave así no así no marino pégale con fuerza la espalda continúan los castigos limpiaron la casa los toluqueños sacando su versión más ruda están ingresando el golpe de faula ingresó con una botella de plástico el hombre de experiencia de los michoacanos y ahí venía el castigo por parte del pequeño marino vamos a ver qué es lo que va a realizar porque la tiene que pagar atacó con una botella a traición este hombre en azul ahí va a haber el rebote de esquina a esquina de frontera a frontera ahí viene el pequeño marino con el lazo al cuello repite la dosis estrella 3000 y va a rematar este que es sí el último latino ahí de nuevo van a ingresar a este hombre bueno hombre mujer o quimera lo que sea él pero ya lo están ingresando al cuadrilátero ahí vamos a ver lo van a llevar de nuevo de esquina a esquina de costera a costera el rebote no impide el castigo el michoacano ahí viene la salida de bandera para princesa mía por parte de su compañero que es lo que van a realizar bueno van al ataque los tres no van a apoyar a la joven gladiadora que va a las alturas va a aplicar la pasarela y que va a hacer desde ahí desde la tercera se la llevó con esas tijeras tremendas por parte de la gladiadora michoacana el que viene con la patada doble es miscandy la princesa mía contra estrella 3000 ya cada quien agarró a su pareja con el baile rebote en cuerdas para el pequeño marino va a venir con el codazo de esta manera espíritu de la muerte castigando también ahí miscandy y que decir de la princesa mía la gladiadora joven que está dando gala de lo que ha aprendido en su haberlo hechístico y también hay el puro estilo de rikishi del legado de la historia de la leyenda de los amonos que va a ser no puede ser lo que está haciendo esta miscandy se está luciendo está dando lo mejor que sí la lleva del rebote en cuerdas viene a castigar a estrella 3000 y el espíritu de la muerte y el pingüino lo va a rematar viene con todo el hombre que está traicionando a la querencia a la banda toluqueña está traicionando a Ulpem el pingüino por eso se enoja Mr. Kong por eso se molesta Mr. Kong cuidado que está tomando vuelo la joven gladiadora de Zitacuaro de Zitacuaro y la gente y la gente le da ánimos a los suyos ahora el que ingresa es miscandy en contra de estrella 3000 lo toma estrella lo tiene de esta manera aprieta aprieta no se ve miscandy tampoco va a llevarse la cadena de a caballo la creación de don Rodolfo Guzmán Huerta el santo lo tiene aprieta 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 no ingresó pequeño marino para que se rompiera el castigo la va a levantar más bien el pequeño marino la toma con ese castigo a los brazos pone la pierna para imprimir más dolor va a golpear este que es el espíritu de la muerte con el puño cerrado eso debe de ser Ilegal que es lo que va a hacer lo va a llevar a las alturas con la cargada de bombero y remata con ese reguilete y Zambullido Somona lo tiene el pingüino va a contarle que dice el pingüino dice nooo es totalmente ilegal lo que hace el pingüino el traidor del pingüino que es lo que van a hacer ahora los tologeños el castigo para la banda de Zitácuaro también le mandamos un fuerte abrazo un gran saludo a todos los que nos siguen desde esta bella tierra michoacana en donde nos imaginamos que si aquí en toluca está haciendo un calor de miedo allá está el triple chocaron los de toluca les voltearon la tortilla los de Zitácuaro michoacán se está haciendo vieja la contienda la están nominando pues en sí los dos bandos se lo llevaron con esta rana uno dos dos solamente no alcanza a llegar el tercer esa tercera empalmada que pudo haber terminado con la contienda y el pingüino no la alcanzó a dar ahora el espíritu de la muerte y en medio ahí tenemos a Miss Candy en contra de pequeño marino el crush uno dos tres señoras y señores la primer contienda es para el bando de Zitácuaro ganadores de esta primer contienda el bando de Zitácuaro ahí está señoras y señores cuidado que ahí viene el culito del diablo viene Dabura y viene este que es resplandor junior nos están preparando para la siguiente contienda que es lo que está pasando están atacando a los hombres y a la chica de Zitácuaro Michoacán que es lo que está pasando que esto se está convirtiendo en un manicomio y ya están despejando el ring hay de todo están castigando ahora a Miss Candy y no hay quien venga a defenderlos no hay quien les haga el quite señoras y señores pues no sabemos que esté pasando a que hayan bajado se están ensayando en contra de Miss Candy que está ahí al centro del encordado pero hay respuesta de Zitácuaro viene en Gendro Negro en Gendro Negro y